PRODUCCIONES ASURSA y no supieras que todo me habrá cuanta noche te he podido ir entre mi y amor amor vuelve a vivir que no me haga pasar y amor amor vuelve a vivir que no me haga pasar Noche, 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 noche solamente si no supieras que todo si no supieras que todo te he podido ir entre mi y amor 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 vuelve a vivir que no me haga pasar carotas, carotas amor 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 vuelve a vivir que no me haga pasar para carotas y los amores que quiere mi y Yasuri suena carotas y dice amor 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 y no te dejan de me amanecer amor 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 y no te dejan de me amanecer amor 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 sigue la que sigue la que sigue la Ballada va a bailar tac va a bailar tac va a bailar tac uils y sus Lemon tremenda colaza Dios mieo así no se puede trabajar Para todo el hombro, él es Flora Yo no son mas amantes en ti, yo no te quiero Yo no son mas amantes en ti, no te cansas en ti Yo no tengo más tiempo, yo no tengo esperanza Ya no quiero que te daré Un poquito de cariño Yo no tengo tiempo Que se va a ser la esperanza Ya no quiero que te daré Un poquito de cariño ¡Machín! ¡Bueno Mujín! ¡Se llora, se llora! ¡Y dice! Yo no quiero que te daré Yo quiero que siempre te daré Yo quiero que siempre te daré Yo quiero que te daré ¡Oh, oh! ¡Ya! Siempre te daré 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 Siempre, siempre te daré Mi amor ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Que de poder, de poder, mi amor Para mi cosita, Juancito Ahí Se quiere tomar, te voy a dar Merece ser, se me devolvá Por ella se te dé mamando Se te desvierta, no me requiere Que de poder, mi amor, yo, 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 yo No quiero que me hagas recordar Por ella se te dé mamando Se te desvierta, no me requiere Por ella se te desvierta, no me requiere Por ella se te desvierta, no me requiere De mirar Si, si, si Jerzy Jonathan Garro, producciones Buena Willy Sarabia Vamos Erexillo La 5-6 de Huáscar La delantera de Los Potríos Bienvenida Paguita Producciones Para un momento Mera Mera Buena Y a Pierre Ya está claro, claro Que te va a flotar Como su santa Mera 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 Mi vida es tu amor, tú tienes la sensación amor, yo te puedo encontrar Llévate ya en mi mente, por favor, te llamaré a mi corazón y regresa por favor Y regresa por favor, te llamaré a mi corazón y regresa por favor ¡Bueno, ayunión! ¡Salud! ¡Cosíquete! 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 ¡Somos doce!